Con el propósito de mejorar la atención a la ciudadanía y actores del sector, el Ministerio TIC cambió la forma de ingresar al Sistema de Gestión del Espectro, plataforma tecnológica conocida por sus siglas como SGE, mediante la cual la entidad atiende las solicitudes para la asignación de espectro radioeléctrico. ¿Ahora cómo se accede al SGE? Debe seguir los siguientes pasos. Ingrese a www.mintic.gov.co, luego diríjase a la pestaña Atención y Servicio a la Ciudadanía. Allí haga clic en Oferta Institucional. Luego en el campo Escoger Categoría, seleccione Espectro Radioeléctrico y dé clic en Buscar. Una vez esté en esta sección, seleccione el trámite correspondiente y dé clic en el ícono Ir a Sitio Web del SGE. ¿Cómo es el nuevo proceso? Una vez se encuentre en el sitio web del SGE, debe dar clic en Iniciar Sesión. Seleccionar PRST y luego hacer clic en Ingresar. Allí, el sitio web le redirigirá a gov.co, donde deberá crear su usuario y contraseña. Para ello, solo debe dar clic en el botón Registrarse y seguir los pasos. Una vez realizado este proceso, podrá acceder a las herramientas que brinda el SGE, entre ellas, solicitudes, servicios satelitales, consultas, sistema integral de gestión de garantías, visor de espectro y test monitor planning. Recuerde, siempre que desee ingresar al SGE, será redireccionado al portal gov.co para que desde allí ingrese con las credenciales creadas previamente.